Clima de Recitalero, acá en Chicago, hay puestitos de comida allá en la calle, hay gente organizando el tránsito, ya se escucha la música de fondo, así que estaremos ya, ya estamos cerca del predio. Me estoy adentro, bueno, está tocando Living Color ahí, pero necesito un mapa para ver bien los escenarios, hay como 7 escenarios y en algunos hay bandas tocando a la vez, entonces para ver bien a qué hora toca cada banda, esto es más o menos como se ve. Bueno, hay un montón de locales de comida, tenés para elegir de cualquier cosa, pollo frito, hamburguesas, giro, yaguarma, nachos, tacos, corn dogs, panchos, Loaded potatoes, que son papas abiertas a la mitad y con crema agria o chili o lo que sea. Uy, hay una, es terrible el olorcito que hay. Mac and cheese, obviamente. Papas fritas por donde mires. Yo estoy buscando un lugar en particular, que es Billy Goats, vamos a ver si lo encuentro. Arepas. Wow, todo tiene una pinta terrible. Un lugar, eso es, es un lugar maravilloso. Por fin. Ahaha. Vamos a ver. Un lugar maravilloso de aquí, Afortunado. Que es un lugar maravilloso dele, que es un lugar maravilloso, entregarlos a la misma piedra. Un lugar maravilloso de San Maravilloso de Berla. . 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 hay una bocha de escenarios, hay cualquier cantidad de puestos, de comida, de merchandising hay para jugar, hay tipo carmes, para tirar la bolita y ganar un premio no encontraba el lugar que estaba buscando, ahora lo encontré, Billy Goat Tavern, estaba en la otra punta en fin, vamos a probar la famosa Cheeseburger, como le dicen acá Billy Goat Tavern, no tiene mucha pinta la verdad es una doble, es finita, pero tiene una buena circunferencia importante es rica la hamburguesa, pero el pan es una verga muy bueno el cheddar oh, es una patada de Daniel Sam para bajarla muy rica la hamburguesa, muy suave, el cheddar es espectacular es el primer cheddar que provoca una hamburguesa que se siente tanto nos deja ser suave igualmente pero el pan, flojo igual tengo un hambre terrible, me como cualquier cosa no comí nada desde que me levanté son las tres y media más o menos ahora bueno este es el primer cheddar que se siente tanto creo que se siente tanto que a nosotros yo 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 yo